Buenos días bellezas, ¿cómo están? ¿Cómo me los ha tratado la vida? Hoy les traigo una deliciosa receta de tarta de fresas con una crema de lima y una súper rica chantilly de mascarpone. Antes que nada y para motivarnos, una pequeña fresita para darnos energía. Para nuestra masa vamos a mezclar la mantequilla a temperatura ambiente con el azúcar impalpable y las almendras en polvo hasta obtener una crema. Ahora agregamos las yemas y la sal y seguimos batiendo hasta obtener una mezcla homogénea. Luego incorporamos la harina poco a poco con cuidado de no batir mucho para que el gluten no alcance a desarrollarse. Terminamos de amasar con nuestras manos. Y luego envolvemos en film plástico para que no se forme costra mientras dejamos repasar la masa en la nevera. Con la ayuda de un rodillo vamos a estirar nuestra masa. Yo lo hago entre dos hojas de papel encerado para asegurarme de que no se pegue a la superficie de trabajo. Estiramos hasta obtener un disco del diámetro de nuestro molde y dejamos reposar nuevamente en la nevera. Es muy importante que siempre que dejemos reposar la masa la cubramos para que no se nos forme ninguna costra. Vamos a forrar el molde con la masa. Con la ayuda de un tenedor pinchamos el fondo y los bordes. Luego cubrimos con un papel encerado y añadimos un puñado de frijoles crudos para evitar que la masa se infle durante la horneada. Para nuestra chantilly vamos a batir la crema de leche junto con el azúcar. Es muy importante que la crema sea entera porque es la grasa la que nos dará la consistencia correcta. Batimos hasta obtener esta consistencia. No la queremos muy firme. A continuación agregamos el queso mascarpone poco a poco con la ayuda de una espátula y realizando movimientos envolventes. Cuando tengamos una mezcla homogénea vamos a poner nuestra crema en una manga pastelera. Yo voy a utilizar una boquilla lisa de 8 milímetros pero ustedes pueden utilizar cualquier otra si así lo prefieren. Para la crema de lima vamos a mezclar nuestros huevos con el azúcar y la ralladura de una lima. Luego agregamos el jugo de una lima y seguimos batiendo. Ponemos nuestra mezcla al baño María sin dejar de revolver. La cocción tarda cerca de 10 minutos y al final obtenemos una crema. Cuando nuestra crema haya enfriado un poco agregamos la mantequilla a temperatura ambiente. Mezclamos un poco con la ayuda de un globo y luego terminaremos con una batidora de mano. Para armar nuestra tarta vamos a comenzar con una capa de crema de lima homogénea que dejaremos reposar para que se ponga firme. Y ahora sí dejamos volar nuestra creatividad para disponer las fresas y la crema chancillí. Bueno bellezas, espero que les haya gustado mucho esta receta. Si la hacen, por favor, cuéntenme en los comentarios cómo les fue. Si les gustó este video, no duden en compartirlo con sus familiares y amigos. Regálenme un hermoso pulgar arriba. No olviden suscribirse y activar las notificaciones para que puedan saber cuándo hay nuevos videos. Síganme en Instagram para conocer todas las novedades del canal. Y nos vemos la próxima semana con un nuevo video aquí en Déjame Masticar. Chao. Chau. Chau.